Este tipo de gobernanza, este tipo de plan económico, este tipo de, digamos, de proyecto político afecta sobre todo a las mujeres. Si hay grupos que están afectados en este momento, más afectados son sobre todo los grupos de mujeres y los grupos que corresponden a las diversidades de la sexualidad, que tienen menor, tienen una implantación en el mercado laboral con cierta labilidad. Entonces, lo vemos toda vez que hay este tipo de proyectos políticos. En los 90 ocurrió así, la pobreza era de signo femenino, tenía un síntoma en la caracterización de lo femenino. El hecho de que las mujeres salen a como de, a encontrar oportunidades en el mercado de trabajo. Y esas oportunidades son, obviamente, de alta precariedad. Y por lo tanto, también lo que está ocurriendo ahora, como ocurrió en los 90, es que crece la tasa de desempleo entre las mujeres. Yo estoy segurísima de que las fuerzas que van a llegar al Congreso de la Nación, más allá de ciertas capilaridades que pueden estar representadas en lo que sería la línea de los antiderechos, estoy segurísima de que habrá una mejor representación, sobre todo en el Senado de la Nación, para efectivamente que se haga ley el aborto en nuestra sociedad. De modo que ley, en el sentido de, ya sabemos, su gratuidad, su accesibilidad, esto es fundamental para la autonomía de las personas gestantes. Es un derecho humano básico. Entonces yo estoy segurísima de que la próxima renovación que tendrá el Congreso y eso será la gran oportunidad para volver a abrir el debate y ganar la ley. Imaginemos lo que puede ser una, digamos, un seguimiento, la continuidad de este estilo de gobernanza, que a toda hora, obviamente, es como que esgrime una economía del facilismo punitivo, un facilismo punitivo. Hace más escenificaciones y al mismo tiempo, por un lado y por otro lado, evidentemente prodiga represiones tremendas y habilita el gatillo fácil y autoriza las fórmulas más, digamos, menos conformadas a derecho de punición. Y desde luego, en esta exaltación de los esquemas represivos, también caben las propias organizaciones sociales. Llama la atención la, yo diría, la manifestación de la injundia de condena que hace la alta magistratura del país, nada menos que a figuras del sindicalismo y demás. Es absolutamente, yo diría, desbordado, es de extralimitado y además es, yo diría, una pavorosa amenaza al Estado de Derecho.